y deje de ser tan atrevido y deje de acusarnos de lo que no somos, la política de Estados Unidos y la historia de Estados Unidos la conozco yo desde mi carrera, entonces no diga lo que no es, y si cree que somos igualados es un prejuicio suyo, aquí no estamos como historiadores mi señora, si claro, aquí hay que hablar de historia, porque la coherencia hace parte de eso, si fuera por la historia, le tendría que tirar el cáscara de banano a Trump cuando pase por tu televisor, ¿por qué? porque ese señor es racista, es de derecho, es tanto esto, ¿usted por qué dice tantas barrabasadas? si usted también es racista entonces, deje de decir cosas que no son, no se salga de la línea de juego, ¿sabe por qué estoy repitiendo? todo el tiempo acusando sin fundamento, ¿usted sabe por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? porque lo le di en el New York Times, en una editorial que hablaba de tu presidente, bueno, de tu candidato ay, el New York Times, maravilloso ah, no te gusta el New York Times espectacular el rey de las fake news, sensacional a mí lo que me ha dicho mis compañeros sensacional, o nos vámonos a hablar de CNN eso sí que te gusta como la cartica de Gregory Mix, que era carta pagada no, no diga que no, que no está oyendo lo que yo estoy diciendo ustedes todo el día nos asustan con el castrochavismo el hecho, yo no hablo de castrochavismo el hecho, yo no hablo de castrochavismo Cuba, ni la Venezuela de hoy, ni la Nicaragua, ni nada pero, 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 pero ¿qué es lo que te pasa? si tú revisas, tú revisas las encuestas y el 98% de la gente no quiere a Maduro lo único que quiere a Maduro son ustedes porque le da voto y Santos y Santos y Santos y luego mejor amigo Chávez y Maduro los únicos, los únicos tipos que le gusta a Maduro son ustedes porque sacan voto con esa huevonada no, no, no a ver, una palabra que defina a Trump María Andrea una palabra imbécil no, pero senador ay, yo quisiera ser así de imbécil para ser así millonaria yo quisiera ser así de imbécil al millonario si siempre se quiebra que tipo tan atrevido este BNX se quiebra se quiebra yo quisiera ser así millonario yo creo que yo creo que una palabra es terco terco Trump y Biden otra palabra para Biden desconectado yo tengo un problema yo tengo un problema con Biden a mí me preocupa a Biden porque yo no sé si Biden pueda estar como enfermito una palabra para Biden María Andrea enfermo yo creo que está enfermo Gabriel, una palabra para Trump irreverente una palabra para Biden iluso una palabra para Trump Iván mentiroso una palabra para Biden decente una palabra para Trump María Fernanda arrogante una palabra para Biden desconectado y voy con usted senador Benedetti una palabra para Trump granuja una palabra para Biden presidente y usted también los igualados somos nosotros oí Vallejo Benedetti diciéndole granuja imbécil a Trump y los igualados somos nosotros una palabra para Benedetti eso no es irrespetar Benedetti eso no es de todas maneras un irrespeto es el presidente de los Estados Unidos yo entiendo que la palabra era de describir y estoy describiendo nada más yo no estoy analizando Trump pero mire el significado de lo que le está diciendo cambio de imbécil a granuja le parecía mejor granuja que imbécil imbécil poner a China en su sitio imbécil los indicadores económicos más importantes en la historia de Estados Unidos la primera economía del mundo hoy es China imbécil frenar a los chinos en su campaña de robarse las patentes y marcas de copiarse los inventos de otros imbécil no pudo por el coronavirus quisiera yo tener ese carácter